Entonces, muy buenos días chicos, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, vamos a compartir las diapositivas. Hoy día nos toca álgebra, ¿cierto? La semana pasada estábamos haciendo lo que es división de polinomios, entonces, debido a cómo más o menos vi las tareas, voy a repetir, digamos, hacemos ejercicios de lo que es división de polinomios por el método de Horner, para que ustedes se adecúen un poco más al método. Entonces, por favor, presten mucha atención, voy a hacer cuatro ejercicios con diferentes casos. Entonces, si tienen alguna pregunta la hacen, en cualquier momento voy a preguntar qué es lo que tengo que hacer después, así que ustedes tienen que estar atentos a cuando yo les llame para que participen, ¿ya? Yo voy a ir resolviéndolo, y de ahí voy a preguntar a cualquier persona qué más tengo que hacer. Entonces, lo primero dice acá, divide los siguientes polinomios usando el método de Horner. Tenemos una división de dos polinomios. Si tú te fijas, acá tenemos un polinomio que es completo, ¿por qué? Porque tiene desde el máximo exponente, que es x a la cuarta, hasta el término independiente, que no tiene variable. Si te das cuenta, hay x a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado, x con exponente 1, y el término independiente. Entonces, cuando sucede eso, de que está completo, ¿ya? Y también que se ve ordenado, podemos trabajar el método de Horner. En la parte de abajo también vemos que este polinomio está completo, porque aquí es x al cuadrado, x a la 1, y término independiente, ¿ya? Entonces, cuando veas que los dos son completos, y ya estén ordenados, porque debemos aplicar el orden para poder trabajar este tipo de ejercicios, siempre es ordenado de manera descendente, desde el mayor hasta el menor exponente, de manera descendente, ¿ok? Entonces, vamos a colocar solo los coeficientes, o sea, la parte numérica con su signo, lo vamos a colocar para poder realizar la división. Entonces, en la parte horizontal, tendríamos que colocar los coeficientes, los coeficientes de la parte de arriba de la división, ¿no? del dividendo. Entonces, ¿cómo sé hasta dónde voy a colocar, ya, la línea punteada? Que eso va a depender mucho de qué es lo que escribo aquí, ¿verdad? Entonces, según los exponentes que tienen aquí, los máximos exponentes, yo puedo calcular más o menos hasta qué punto, hasta qué término, hasta qué coeficiente, voy a colocar una línea punteada para saber cuál va a ser mi resultado. Así que lo que yo voy a hacer es, como esto, recuerdan que se los puse en la parte teórica, esto es el dividendo, ¿ok? D de X, y este de abajo es el divisor, ¿ok? ¿Listo? Listo. Entonces, para yo saber el grado que va a tener el cociente, o sea, el resultado de esa división, o sea, su exponente, ¿de qué variable va a ser? ¿No? Exponente 2, exponente 3, ¿cuál va a ser su grado absoluto? Lo que yo voy a hacer es restar el grado absoluto del dividendo, que es el de acá arriba, que vendría a ser este 4, con el grado absoluto del divisor, ¿ok? Con el grado absoluto del divisor. Entonces, si aquí en el dividendo es de grado 4, y el del divisor es de grado 2, mira, fíjate, es de grado 2, entonces el grado del cociente va a ser de grado 2. ¿Qué significa eso? Que va a tener tres términos el coeficiente, va a tener tres términos, por lo tanto, de los cinco coeficientes que hay aquí, yo voy a utilizar simplemente tres. Coloco una línea punteada, y acá en este espacio, en este espacio voy a colocar los primeros tres. Entonces coloco aquí, seis, aquí, trece, aquí, trece, aquí, dieciocho, y aquí, dieciocho, ¿ok? Coloqué, tres términos, porque es de grado 2. Recuerda que si es de grado 2, vas a tener un x al cuadrado, un x, y un término independiente, que no sé cuál es. ¿Ya? Por eso es que tiene tres espacios, tres coeficientes, por eso es que estamos seleccionando tres. Si acá te dice que el coeficiente es de grado 2, seleccionas tres espacios. Si fuese de grado 3, seleccionas cuatro espacios, y así, le aumentas uno nada más. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tengo que hacer? Ya coloqué los coeficientes de el dividendo. ¿Ya? Colócalos con todo y signo. Si son positivos, no es necesario colocar el signo. ¿Ya? Pero si es negativo, sí, debes colocar el signo. Ahora, ¿qué más voy a hacer? Voy a colocar los coeficientes del otro polinomio, del divisor. ¿Ok? Voy a colocar los coeficientes del otro polinomio. Entonces, según lo que yo veo, el primer coeficiente es el 2, 2 positivo. Entonces, coloco aquí. Aquí coloco ese 2. 2 positivo. Ya. Ahora, debo de colocar los otros dos coeficientes, ¿Ok? Debo de colocar los otros dos coeficientes en la parte vertical. Aquí. Sosimo, ¿cómo colocaría los coeficientes de estos dos términos? ¿Qué es lo que se hace? ¿Recuerdas? ¿Qué pasó? ¿Se le fue el internet? Ah, no. Ahí está. Menos X y luego más 3, profesor. Ah, ya. Ahí cuidado, Sosimo. Cuando se habla de coeficientes, solo se habla de números. ¿Ok? Solo se habla de números. Entonces, adelante del X cuando no hay nada, va 1. ¿Ok? Va 1. Pero si tú ves, este signo es negativo. Cuando pasa aquí, debes cambiarlo por positivo. El signo se invierte. Si este es más 3, ¿qué colocaría aquí, Sosimo? Menos 3, profesor. Muy bien, Sosimo. Colocaría menos 3. Listo. Muy bien. Ahora, comenzamos la división. ¿Cómo comenzamos la división? Tomamos el número 6 y lo dividimos entre el coeficiente que colocamos aquí. En este caso, sería 6 entre 2. ¿Ok? 6 entre 2 es 3. Así que ese 3 lo colocamos aquí como respuesta. Entonces, ya va la primera respuesta para el resultado, que va a un coeficiente 3. Ahora, luego de hacer eso, voy a multiplicar más 1 por 3 o 1 por 3, ¿no? Que es lo mismo y coloco aquí. 3. Mira, a la altura del 1, a la altura del 1 y a la altura del segundo coeficiente que va aquí. Ya, en este. Luego, multiplico menos 3 por 3 a la altura del 1 menos 9 en el siguiente casillero. ¿Listo? Ahora, pregunta, a ver, Maricielo, ¿qué se hace? ¿Qué se hace ahora después de haber colocado 3 y menos 9? Se suma. ¿Qué cosa sumo? 13 y 3. Muy bien. ¿Solamente sumo? Y luego se divide con un 2. Ok, muy bien. Entonces, según esto, tendríamos 16 entre 2 8. 16 entre 2 8. Listo, muy bien. Ahora, continuamos. A ver, Yandelfer, ¿qué tendría que hacer a continuación luego de que ya obtuve el 8? Tomar 13 y 9. ¿Segura? Creo, no sé. No recuerdo, profesor. Ok, entonces te explico, mira. Lo que vamos a hacer ahora es continuar el proceso que hicimos con el primer número que bajó. Si cuando bajé 3 multipliqué por 1 y por menos 3, ahora que baja el 8 multiplico por 1 y por menos 3 también. Entonces, más 1 por 8 sigo en este casillero. Mira, si del 3 comenzó en el siguiente, del 8 debe de comenzar en el siguiente a esta altura. Entonces, coloco 1 por 8 8. ¿Listo? y del siguiente casillero ¿qué debería colocar, Jandelfer? 32. A ver, menos 3 por 8, ¿cuánto es? 24. Ya, 24. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Cuidado con los signos, ¿ya? Menos 24. Listo. Ahora, ¿qué más debo de hacer, Brisa? ¿Qué más hago, Brisa? 18 más menos 94. ¿Sumo estos de aquí? Sí. ¿Y qué pasó con estos? Ah. Ah. No estás atenta, Brisa, ya. ¿Qué hago con estos 3 que están aquí? Nos suma. Ya, sería 13 menos 9 porque ese es el signo menos 9 más 8. ¿Qué más hago aparte de sumar? Entre entre 2. Entre 2. ¿Por qué entre 2, Brisa? Porque es el... Porque no sé. Porque es el primer coeficiente del divi sor. ¿Ya? Cuidado con eso. No es que siempre sea entre 2, chicos. Es porque aquí hay un 2. Por eso. ¿Ya? Es por eso. Porque aquí es un 2. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sale aquí, Brisa? 13 menos 9 más 8 entre 2. 8. ¿8? 13 menos 9. ¿Segura? 13 menos 9 más 8 entre 2. 6. 6. Listo. Acá colocamos 6. Ok, Brisa. A ver, Milenka, ¿qué más debo de hacer? Luego se multiplica el 6 por el 1 y por el 3. Ya. Entonces, ¿a qué altura lo coloco? ¿Debajo de quién? ¿Al costado de quién? Ok. Entonces, sería 1 por 6. 6. ¿Qué más? Y el resultado de 6 por menos 3 va debajo del 18, al lado del 6. Al lado del 6. Muy bien. Entonces, menos 3 por 6 menos 18. Listo. Muy bien. Ahora, ¿qué más se hace, Yashiro? ¿Qué más debo de hacer, Yashiro? Yashiro. ¿Dónde está Yashiro? Yo no sé quiénes están. Los únicos que tienen la cámara encendida son Jefferson, Milenka, Sosimo y Maricielo. Todos los demás tienen su cámara apagada. Así que no sé dónde estarán. Ya. Me dice Yashiro que no sabe cómo proseguir. Entonces, lo que se hace, Yashiro, observa bien, es, cuando estás después de la línea punteada, cuando estás después de la línea punteada, simplemente se suman. Ya no se divide entre nada, simplemente se suman. Entonces, tendrías, más 18 menos 24 más 6. ¿Y cuánto sale todo esto? Sale 0. ¿Y qué haces con este 18 y este menos 18? Igual, 18 menos 18, se suman, listo, sale 0. Quedaron 0, 0. ¿Qué significa eso? Que nuestra división es exacta. Nuestra división es exacta. ¿Ok? Cuando la división es exacta, pues simplemente me toca ponerle variables a la parte del cociente. Nada más. Ahora, la pregunta es, ¿qué coloco al costado de este 3? A ver, Yohari. ¿Dónde estamos? Aquí. Ya estamos en la respuesta ya. Acá falta nada más colocar la respuesta con estos coeficientes. ¿Qué debería hacer aquí? O mejor dicho, si lo pongo aquí, mira, respuesta, ¿ya? Respuesta. Listo. Tengo que uno de los términos del resultado es 3. Otro de los términos tiene su coeficiente 8 y el otro tiene su coeficiente 6. Pero, ¿qué me falta aquí? Porque son polinomios. ¿Qué me falta agregar aquí, Yohari? Su letrita. Claro, claro. Ya, agrego su letra al primero. ¿Pero con qué exponente? Dos. Claro, porque acá lo calculamos, ¿verdad? Habíamos dicho que el cociente sería igual a un polinomio de grado 2. Entonces, acá sería X al cuadrado. ¿Este qué es? ¿Ocho positivo o negativo? Ese es 8 positivo. Entonces, agregó más 8 por una letra X. ¿Con qué exponente? Dos. Pero acá ya está el exponente 2. ¿Quién seguiría? Uno. Uno. Entonces, como ya sabemos que el exponente 1 es invisible, por decirlo así, no colocamos nada. ¿Este número 6 es positivo o negativo? Ese es positivo. Entonces, colocó más y esa es la respuesta. 3X al cuadrado más 8X más 6. ¿Entendiste yo, Jari? Sí, profe. Ya, listo. Continuemos con otro ejercicio. Misma situación. Observen. Dice, divide los dos polinomios. Recuerda que este es el dividendo, ¿ok? Y este es el divisor. Entonces, el grado del cociente, ya, o sea, del resultado, va a ser igual al grado absoluto del dividendo menos el grado absoluto del divisor. Entonces, ¿cuál sería el grado absoluto del dividendo, Axel? 4. ¿Por qué razón 4? No, 5, 5. Ah, cuidado, cuidado con dar respuestas rápidas. Recuerden que es el máximo exponente. Si ustedes observan, este polinomio también está completo y está ordenado. Y este también. Entonces, podemos proseguir sin ningún problema. ¿Ya? Ahora, decimos que esto es grado absoluto 5. Y del divisor, ¿cuál sería su grado? 2 y es igual a 3. Es igual a 3. Entonces, el cociente, el grado del cociente es 3. ¿Qué significa que sea, este, el grado del cociente sea 3? ¿Qué hacemos con esa información, este, Maricielo? A ver. ¿O a quién me faltaba preguntarle? Ya creo que he preguntado a todos, ¿no? Vamos por otra ronda, entonces, con Maricielo. Vamos a continuar con Maricielo. Otra ronda. Ay, profesores. No me salvé, dice. Ya. Para ver cuánto, para poner la línea punteada. Muy bien. La cantidad de espacios o de coeficientes que van a ir antes de la línea punteada. Entonces, colocamos nuestra línea punteada sabiendo de que este 3 nos indica que el cociente va a ser de grado 3. Si es de grado 3, debemos separar 4 espacios. Recuerden eso. Si es de grado 3, separamos 4. Se separan uno más. Entonces, vemos los coeficientes. El primero es 2. El segundo es menos 10. El tercero es más 20, que puedo colocarlo sin signo, y el otro es menos 10. Recuerda que cuando es negativo, es forzosamente obligatorio colocarle el signo. ¿Ya? Cuando es negativo, es forzosamente colocarle el signo. Continúo con menos 18 y después con más 24 o simplemente 24. Luego, ¿qué más? Uy, moví esto. ¿Qué más tendría que hacer este Yohari? ¿Qué más tendría que hacer, Yohari? Ay, pero a mí no me faltaba. Ahí esa parte no, profesor, porque está muy difícil. A ver, más o menos, ¿qué recuerdas del ejercicio anterior? ¿Que se dividía? ¿Algo por ahí? Ya, pero aún estamos ordenando datos. Mira, ya puse el horizontal con los datos de arriba. ¿Qué tengo que hacer con el vertical y de dónde saco los datos? Ay, no me acuerdo. Ayúdame. Ok, mira aquí, aquí hay un coeficiente invisible, aquí hay otro coeficiente y aquí hay otro coeficiente. Como ya está ordenado, se coloca el coeficiente de la letra con mayor exponente. Entonces, ¿cuál es el coeficiente aquí? Uno. Uno, entonces colocas uno, listo. Ahora, ¿este coeficiente menos tres pasa con el mismo signo o con signo cambiado? Cambiado. Muy bien, entonces sería más tres y abajo ¿qué sería? Menos cuatro. Muy bien, listo, Yohari. Ya está, vamos con otra persona. Ahora, ¿qué más hago? A ver, vamos a preguntarle a Yashiro. A ver, Yashiro, ¿qué más tengo que hacer? Ya estoy con los datos completos y voy a empezar a dividir. ¿Cómo empiezo la división? ¿1 entre 2? ¿2 entre 1? Ya, cerca, cerca. Era 2 entre 1. Recuerda que el de aquí va a ser la división, va a ser el divisor. ¿Ok? 2 entre 1 es 2. Entonces, multiplico, mira, 2 por 3, 6. Menos 4 por 2, menos 8. Entonces, para trabajar estos dos, los voy a sumar y los voy a dividir entre 1. Pero como esto es 1, no es necesario dividir, así que simplemente podríamos colocar menos 10 más 6, porque entre 1 seguiría siendo lo mismo. Así que menos 10 más 6 sería menos 4. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si divides menos 4 entre 1 sigue siendo menos 4, ¿verdad? Caso que 1 sea negativo, porque también podría ser que ese coeficiente, el primero, sea negativo, ahí sí deberías colocarlo debajo. ¿Por qué razón? Porque el negativo va a afectar la respuesta. En el caso del positivo no pasa nada, porque todo número entre 1 sigue siendo el mismo número. El signo no va a cambiar. Solo si es negativo, entonces sí, colócale abajo menos 1. Continuamos. Entonces, de aquí sigue, ¿qué cosa? Multiplicar más 3 por menos 4, ¿verdad? Debajo del menos 8. Entonces sería menos 12. Menos 4 por menos 4 sería más 16. Listo. ¿Qué más se tenía que hacer en esta parte, Brisa? Sumar y dividir. ¿No? Ya. ¿Qué sumo? 20 más menos 8. Ya. ¿Qué más? Y el menos 12. Listo. ¿Cuánto sale? 12, 0. 0. Ok. Entonces baja 0. Fíjate que también hay situaciones en donde aparece un 0. Así que no te vayas a asustar. Si te sale 0, pues te salió 0. ¿Está bien? Listo. Continuamos. Ahora multiplico. 0 por más 3 sería 0. 0 por menos 4 sería 0. Uy, me ha faltado espacio, ¿no? Lo he hecho muy separado. Lo voy a cambiar, ¿ya? Voy a colocar aquí más 4. Ah, perdón, menos 4 para poder tener más espacio. Me ha faltado espacio. Menos 4. Entonces acá sería menos 12. Acá sería 16. Ahí sería 0. Acá sería 0. Listo. Vamos a cambiar esto de aquí. Ok. Entonces acá sería 0. ¿Qué más tengo que hacer en esta parte, Jandelfer? No recuerdo, profe. Ya, observa. Cuando ya hemos multiplicado... Ah, ya. Ese menos 4 lo tengo que quitar, ¿no? El de abajo. Cuando ya hemos multiplicado estos dos números por el que bajó, que era el 0, mira, acá está. Por 0, por 0. Lo que vas a hacer ahora es volver a sumar esto y dividir entre este coeficiente. Pero como es 1, pues simplemente hay que sumar. ¿Ya? Menos 10 más 16 más 0. Pero más 0 básicamente es lo mismo. Ya, les voy a colocar aquí entre 1 porque de ahí de repente empiezan que solamente es sumar. Así que les voy a colocar aquí entre 1 para que después no se confundan. ¿Ya? Ahí está. Mira, con rojo para que recuerden que es me entre 1. Listo. Continúo. Entonces, Yandelfer, ¿cuánto sería menos 10 más 16? 26. A ver, piensa, son sustracción de números enteros. ¿Cuál es el mayor y cuál es su signo? 6. Saldría 6 positivo, ¿verdad? Sí. Todo sale 6. Listo, ya lo recordaste. ¿Y qué hago con ese 6 ahora, Yandelfer? No sé. Ya, observa. Aquí tenemos más 3 menos 4. Cada vez que baja un dato en la parte de aquí, tienes que multiplicarlo por esos dos números. Entonces, más 3 por 6 iría aquí, 18 y menos 4 por 6 menos 24. Listo. Entonces, para continuar, ¿qué más se hace, Jefferson? Menos 18 más 18. Muy bien, ¿cuánto sale eso? Cero. Entonces, ahí abajo sale cero. ¿Y el otro? Menos 24 por más 24. Sale cero. Por. Si me dices por, yo lo multiplico, ¿ah? Sale cero. Sale cero. Listo. Entonces, ahora tenemos que colocar las variables. A ver, Milenka, ¿qué más nos falta para terminar ya el ejercicio? Colocarlo en las variables a 2. Sería 2 menos 4 cero y 6. A ver, díctame. X al al cubo. Muy bien. X al cuadrado. Ok. X pero aquí. Y el 6 queda sin variable. Ya. Recuerda que si son positivos les debo de colocar más, ¿verdad? Listo. ¿Y qué pasa si un número lo multiplicas por cero? Es cero. Entonces, como va a desaparecer, el polinomio sería 2X al cubo menos 4X al cuadrado más 6. Cuando suceda de que uno de los coeficientes es cero, pues simplemente esa variable desaparece. Así que debemos escribir solo las que quedan. ¿Entendieron eso? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? ¿De repente quieren preguntar algo? ¿Todo bien hasta ahorita? ¿Listo? Continuamos entonces. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Siguiente. Dice, divide los siguientes polinomios usando el método de Horner. ¿Ya? Observen ahí. La primera pregunta es, ¿está completo el polinomio? ¿Seguros? Falta X al cuadrado. Ajá. Muy bien. ¿Del de abajo está completo? Sí, el de abajo sí está completo. Ok. Muy bien. Eso. Dos pensamientos. El de arriba no está completo, el de abajo sí está completo. Entonces, si vemos, también están ordenados, ¿no? Descendentemente. O sea, el ejercicio ya está ordenado de por sí. Ya como para facilitar este por el tiempo. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es ver cuántos términos vamos a utilizar para la respuesta. Y eso se halla, recuerda, que esto es el dividendo y esto de aquí es el divisor. Entonces, el cociente, grado del cociente es igual al grado de dividendo menos el grado del divisor. Uy, puse cociente. Entonces, si ustedes observan, el grado del dividendo es de grado 4 y el divisor es de grado 2. Entonces, tendríamos 4 menos 2 que es igual a 2. Por lo tanto, serían 3 espacios. Entonces, voy a colocar, voy a colocar 3 coeficientes. Del primero es de x a la cuarta que sería 1. Del segundo voy a colocar 8 positivo. Pero del tercero, del tercero no hay coeficiente. ¿Por qué? Porque debería ser un x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esto sería como si nosotros tuviéramos un a. Ahí es 3. Es como si nosotros tuviéramos un más 0 más 0 por x al cuadrado. menos 44x más 35. Mira, hemos llenado ese espacio con un 0 para que aparezca esa variable. Por lo tanto, aquí también debemos llenar con un 0. Entonces, cuando no tengas el coeficiente de la variable que le toca en su posición, colócale un 0. Luego continúas con menos 44 y luego continúas con más 35. ¿Qué más tengo que hacer Axel? Poner los exponentes para el costado. ¿Exponentes tengo que colocar? Ah, no, no, no. Los números 0, 2 y 5. Ya, pero ¿seguro que esto es 0? 1. 1. Muy bien. 1. Dime, ¿qué más coloco acá abajo? El 2 y el 5. El 2 y el 5. ¿Pero con qué signos? El menos 5. ¿Seguro que debe ser con su mismo signo? ¿No era con el signo invertido? Ah, sí, sí, ¿no? Menos 2, menos 2, menos 2. Ajá. Y más 5. Más 5. Listo. Aunque ese más está por demás. Listo. Ahora sí, continúo. 1 entre 1, ¿verdad? Te lo pongo acá arriba, pero obviamente tú lo puedes hacer mental, ¿no? O sea, yo lo pongo ahí para que sepas por qué aparece, pero tú lo puedes hacer mental, así que no te preocupes. Si no lo pones en el cuaderno, no pasa nada. Listo. 1 entre 1, 1. Multiplico. Menos 2 por 1, menos 2. 1 por 5, 5. Sumo y divido entre 1. 8 menos 2 entre 1, sería 6. Menos 2 por 6, menos 12. Más 5 por 6, más 30. Sumo 5 menos 12, entre 1. 5 menos 12 sería menos 7. Menos 2 por menos 7, menos, oh, perdón, más 14. Más 5 menos 7, menos 35. 35. Entonces, si trabajo aquí, saldría menos 44, más 30, más 14. Entonces, esto sale 0. 35 menos 35, también sale 0. ¿Qué significa? Que la división es exacta. Por lo tanto, el cociente vendría a ser igual, si esto es 1, pues simplemente podemos colocar la x con exponente 2, ya que el grado del coeficiente es de grado 2. más 6x menos 7. Y esa sería la respuesta. ¿Listo? Vamos con un último ejercicio. Creo que ya están en capacidad de hacer su tarea sin ningún problema, ¿verdad? Ya a partir de aquí ya estamos bien. A ver. Otro ejercicio. Observamos. ¿Está completo o no está completo? Le falta el cuarto. Toma. Ah, muy bien. Muy bien, Milenka. Observen. Falta x a la cuarta. Entonces, no está completo. Cuidado, cuidado. No vaya a ser que en la tarea, por ahí, te encuentres que no había coeficiente y uff, problemón porque no va a salir. ¿Listo? Entonces, vamos a determinar primero cuántos espacios vamos a necesitar. Recuerda que el grado del cociente es igual al grado del dividente. menos el grado del divisor. Ah, este es D. Entonces, según esto sería 6 menos 2, que es igual a 4. Si el grado del cociente es 4, significa que hay que utilizar 5 espacios. Por lo tanto, de x a la 6, que es el mayor, sería 3 aquí. De x a la 5, sería 4 aquí. De x a la 4 no tengo, por lo tanto, lo lleno con un 0. De x a la 3 sería menos 6. Y de x a la 2 sería más 13. Por último, coloco 10 y menos 24. Listo. Comienzo. ¿Cuántos minutos me quedan? 4 minutos ya. Entonces, comienzo. ¿Qué hago aquí? Coloco el 3 en esta parte. Luego de eso, cambio los signos de los coeficientes. Aquí sería menos 1, y aquí sería más 4. Entonces empiezo. 3 entre 3. ¿Recuerdas lo que te dije? No es que siempre sea entre 2. No es que siempre sea entre 1. Tiene que ser el número que esté aquí. Entonces, 3 entre 3 sería 1. Multiplicas. Menos 1 por 1, menos 1. Más 4 por 1, más 4. Sumas. 4 menos 1, y divides entre 3. Otra vez 1. 1 por menos 1, menos 1. Más 4 por 1, 4. Vuelvo a trabajar. 4 menos 1, entre 3. Sale 1. Menos 1 por 1, menos 1. 4 por 1, 4. Trabajo otra vez. menos 6 más 4, menos 1. Todo entre 3. Cuidado con los signos. Menos 2 más 4, perdón, menos 6 más 4, menos 2. Menos 2 menos 1, menos 3. Menos 3 entre 3, menos 1. Cuidado con los signos. No me pones ese signo negativo, no te va a salir la respuesta. Así que cuidado con los signos. Listo. Vuelvo a trabajar. Menos 1 por menos 1, más 1. Más 4, menos 1, menos 4. Trabajo. 13 más 4, más 1. Todo dividido entre 3. 13 más 4, 17 más 1, 18 entre 3, 6. Menos 1 por 6, menos 6. Más 4 por 6, más 24. Trabajo aquí. 10 menos 4, menos 6, igual 0. Menos 24, más 24, igual 0. Entonces, ahora para poner los coeficientes, tendría que ser, el cociente es igual a 1, entonces sería una x. Si esto es 4, aquí comienzas con 4. Más, porque es 1x con exponente 3. Más, porque es 1x con exponente 2. Menos x con exponente 1. Más 6. Entonces, esa sería la respuesta. En estos casos, hemos visto que, en todas las respuestas, salió exacto. ¿Cierto? Sale 0, 0. Entonces, yo he colocado las respuestas de los ejercicios, para que salgan exactas. Están escuchando, ¿no? Las respuestas de los ejercicios, te van a salir exacto. Así que, si por alguna razón, no te sale al final, 0, 0, es porque algo hiciste mal, y debes de repetir. Busca cuál es el error. ¿Ok? No es que, no es que, profesor, me salió un exacto, entonces, el resultado era inexacto. No. Las respuestas están para que salgan exactas. Entonces, ahí están. Son dos ejercicios. Observa bien, por favor, no vaya a ser que de repente te falta algo. Entonces, divide con calma. Ya, no te olvides los signos, no te olvides de cambiar los signos. Todo eso es importante. De ahí, este, del ejercicio anterior, de la tarea anterior, el primer ejercicio simplemente era dividir entre el término que estaba abajo. Cada uno de los términos que están arriba, se divide por el de abajo, porque es una división de polinomio con monomio. Entonces, esa era la respuesta. Y en el otro caso, se hacía el método de Hornet, ¿no? Ahí está. Tal como lo hemos visto. En el caso de que el residuo te sale exacto, no importa, no importa el grado del residuo, ¿no? Lo he puesto ahí por si acaso, pero no importa el grado del residuo, porque justamente sale cero. ¿Ya? Entonces, salía exacto también. Y eso sería todo, chicos. Todo por la clase de hoy. Espero que se haya entendido, que ahora sí, ya estén preparados, porque con ese último tema, cerramos los temas de álgebra. La otra semana ya viene el repaso, y la otra ya son los exámenes. Entonces, voy a estar publicando mi cuadrito de quienes entregaron y quienes no entregaron tareas dentro de poco. Así que les aconsejo ponerse al día antes de que llegue el cuadrito. ¿Listo? Ahora sí, chicos, nos despedimos. Nos vemos el día jueves. Cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego, chicos. Cuídense. Chao, chao.